Estamos acá reunidos para invitarlos a ustedes al Encuentro San Martiniano, que se llama General San Martín, y las consecuencias sudamericanas, a realizarse en la finca Santa Rita, en el distrito de Villa Vinchinco de Mayo, los días 15, 16 y 17. Comenzará el día 15 a las 19 horas la presentación del encuentro en la finca, como ya dije, a las 20 una guitarriada con amigos de Mendoza y de Buenos Aires, el día 16, otra vez en la finca Santa Rita, comienza a las 11 de la mañana, con una disertación de Juan Carlos Sánchez y José Antonioni, disertarán sobre San Martín y su vida, y la campaña libertadora. 12.30, el coronel Gustavo Adolfo Tamaño, primer hombre de caballería, en llegar a Malvinas el 9 de abril de 1982, su tema es Malvinas desde 1833 a 1982, recuperación y consecuencias históricas. A la tarde, 14.30, el ayudante del ejército, Alfredo Pérez, participante de la primera expedición terrestre al Polo Sur, en el año 1965, hablará sobre Antártida, un sueño para despertar. 15.30, hablará miembros del instituto sobre fe y trincheras, experiencias en la batalla. Y el día 16, ya nos va a hablar el señor Navarro, nos va a hablar sobre el tema. El 17 de agosto, aniversario de la muerte de San Martín, será el acto protocolar en la Plaza San Martín, a las 10.30, el minuto de silencio y el himno nacional, y luego nos trasladaremos a la Villa 25 de Mayo, donde tendremos la Santa Misa a las 12, en la capilla de Juan Pablo II, y luego tendremos la charla del comandante Pedro Luis González, que fue el segundo comandante del crucero Belgrano cuando se hundió el 2 de mayo de 1982. Yo quiero hacer, por este medio, hacer una invitación a todos los jóvenes de San Rafael, porque es un hito de que vengan aproximadamente 35, 40 veteranos de Malvina en este encuentro, y que los jóvenes puedan evacuar todas las preguntas y las respuestas que se las van a dar los mismos veteranos. Y más en este día y en esta fecha tan patriótica para los argentinos. Está todo el pueblo de San Rafael invitado y especialmente los jóvenes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los medios presentes que siempre nos brindan esta casa, su hogar, nuestro hogar, y agradecer también a la Comisión San Martiniana por habernos elegido a ayudar a esta aposta que tomamos, que es así como de malvinizar nuestra República Argentina, también colaborar en todo aquello que signifique, que tenga un valor máximo para nuestra patria, para nuestros jóvenes y también para nuestros adultos. Así que agradecido eternamente a la Comisión San Martiniana, como así también al señor Pablo Navarriño Josa, que siempre gentil y desinteresadamente nos brinda su predio, allá en la Villa 25 de Mayo, Santa Rita, para poder realizar distintos eventos en todo lo que concierne a lo que sea patriótico.